¿Has sentido dolores de cabeza, dolores en los hombros, dolores en la espalda? ¿Quizás has sentido que está más irritable, con sentimientos de tristeza o de culpa? ¿También quizás estos últimos días se ha sentido más irritable o ha tenido insomnio? Todo esto es completamente natural en esta época de pandemia. Sin embargo, todos son síntomas de estrés y ese estrés puede traernos consecuencias en nuestra salud física y en nuestra salud mental a mediano y largo plazo. Por favor, intente este ejercicio de conciencia. En unos segundos van a comenzar a escuchar sonidos del bosque. Por favor, relajen su cuerpo, cierren los ojos de ser posible y van a respirar profunda y lentamente. Van a inhalar por la nariz, despacio, alrededor de cuatro segundos, sostienen el aire y exhalan también despacio por la boca. En cada uno de los pasos, más o menos cuatro segundos. Por favor, mientras escuchan los sonidos, solamente centren su atención en ellos y alternen entre un sonido y el otro. Si llega algún pensamiento a ustedes y se dan cuenta, por favor, no le den más fuerza y déjenlo ir. Ahora sí, vamos a comenzar. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Otra vez, inhalamos, sostenemos y exhalamos. ¿Qué está escuchando en este momento? ¿Las luciérnagas? ¿Los búhos? Recuerden que si llega algún pensamiento distractor, déjenlo pasar y vuelvan a concentrarse. Una vez más, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Vayan abriendo los ojos lentamente. Listo, ya acabamos con el ejercicio. ¿Cómo se siente en este momento? No olvide ser amable con usted y no juzgarse si en algún momento vino a usted algún pensamiento intrusivo durante el ejercicio. Al principio puede ser un poco difícil, pero con práctica todo va a salir mejor. Por favor, continúe cuidando de su salvo. Gracias. Gracias. Gracias.